Video mezclas en vivo Al llegar la noche que me encuentro solo Pago por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces me digo no te tengo miedo Soledad, 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 soledad Soledad, soledad Aunque la ira se aleje Pero guarde bien Hace mucho tiempo que eres tu mi amiga Comparte mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle tú vas a mi lado A tu cierta esencia ya me he acostumbrado Soledad, 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 soledad ¡A bailar el mango verde! ¡A bailar el mango verde! ¡Ay mango verde mamá, yo quiero mango! ¡Ay mango verde mamá, yo quiero mango! Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango Antes era delgadita y mírenla cómo está Si la comida es la misma, la gente tiene que hablar Antes era delgadita y mírenla cómo está Si la comida es la misma, la gente tiene que hablar Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango Ay, mango verde, mamá, yo quiero un mango Ay, mango verde, mamá, yo quiero 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 mango Si me huele la cebolla y el ajo machucao Si te llena el cigarrillo, tú tienes gato encerrado Si me huele la cebolla y el ajo machucao Si te llena el cigarrillo, tú tienes gato encerrado Ay, mango verde, mamá, yo quiero mango Ay, mango verde, mamá, yo quiero mango Ay, mango verde, mamá, yo quiero mango Ay, mango, vete, mamá, yo quiero mango A comer el mango, venada Y nos muero Ay, mango, vete, mamá, yo quiero mango Ay, mango, vete, mamá, yo quiero mango Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Perseguido como un delincuente Delicto como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Delicto como el que yo he cometido Lo ha podido cometer cualquier otro Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón No hay un señor que me tienda la mano Ni un tribunal que me brinda justicia No hay un señor que me tienda la mano Ni un tribunal que me brinda justicia Un delincuente como el que yo he cometido Lo he podido cometer en cualquier otro Un delincuente como el que yo he cometido Lo he podido cometer en cualquier otro Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Dicen que lo robé y que soy un ladrón Yo soy un delincuente porque he robado su corazón Las mujeres todas me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas en general Las mujeres todas me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas en general Las mujeres todas me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas en general Todas en general, todas en general Una blanca, una negra, una negra, una bonita, una fea Una blanca, una gorda, caparrita, como sea Una manca, una suerte, una borracha, una ciega Una blanca, una gorda, caparrita, como sea Y es verdad, que me gustan, todas las mujeres Como sea Y dice, y dice Las mujeres todas me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Una blanca, una negra, una bonita, una fea Una blanca, una gorda, caparrita, como sea Una manca, una suerte, una borracha, una ciega Ahí viene la zorra y está la zorra Sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra Mate la zorra y late la zorra Ahí viene la zorra y está la zorra Sale la zorra, corre la zorra Brinca la zorra, mate la zorra y late la zorra Hay una que huele a cuervo cojado Hay una que tiene al zorro salado Hay una que baila con los pelados Hay una que tiene al zorro salado Hay la zorra y el zorro tiene contra el zorro Y después de la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorro Y después de la zorra y el zorro Ahí viene la zorra y está la zorra Sale la zorra, corre la zorra Venga la zorra, mete la zorra y late la zorra Ahí viene la zorra y está la zorra Sale la zorra, corre la zorra Venga la zorra, mete la zorra y late la zorra Por la zorra rabo pedao Hay una que huele a cuervo mojado Por la zorra rabo pedao Hay una que tiene al zorro salado Por la zorra rabo pedao Hay una que baila con los pelados Por la zorra rabo pedao Hay una que tiene al zorro salado Hay la zorra y el zorro tiene contra el zorro Y esa zorra Es la que sale allá En San Miguel Y en las palmas ¿A dónde está Oscar René? Sí, sí, sí Todas las mañanas de una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Que lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar en sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo he dejado Esta noche y eso es el deseo de un lamento Este noche y eso es el deseo de un lamento Nadie está libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Todas las mañanas de una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revo ausente Que lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar en sus ojitos, que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y solo he dejado Mi novia me dijo de que me quiero cortar Ay, ve, te presten conmigo Y solo he dejado Besar en sus ojitos, que no he dejado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y no, mi novia me dijo, de que me quiero casar Ay, pero prostito mijo, ay, para salir a pasear Y no, mi novia me dijo, de que me quiero casar Ay, pero prostito mijo, ay, para salir a pasear Ay, ay, ay Y nos vamos a pasear a Cartagena Vamos a copiar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si tú tienes esas ganas, mi amor, te complaceré Alí, darte pa' mañana Si tú te le contesté Si tú tienes esas ganas, mi amor, te complaceré Alí, darte pa' mañana No sé lo que pasa con esta mujer No sé lo que pasa No sé lo que pasa con esta mujer Que está libre y vieja y yo no sé por qué Y salgo a la calle a tomarme un café Regreso a la casa y me llega a joder Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y a esta mujer si le gusta pregar Se parece A una que conocí a Yaya en Salvador Ay, 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 ay No sé lo que pasa con esta mujer Que está libre y vieja y yo no sé por qué Y salgo a la calle a tomarme un café Regreso a la casa y me viene a joder Y cada rato Olé, olé A Roberto Olé, olé Carlos Baño Olé, olé Pero Antonio Olé, olé No sé lo que pasa con esta mujer Que está libre y vieja y me quiere mandar El día que me agarre pa'lante y pa' atrás La tiro en el suelo y le doy su pata Ay, cada rato Olé, olé A Roberto Olé, olé Carlos Baño Olé, olé Pero Antonio Olé, olé Que está rato Olé, olé A Roberto Olé, olé Carlos Baño Olé, olé Pero Antonio Olé, olé Ay Qué sabrosura Allí en San Miguel Ay, 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 ay Ay, ay, ay No sé lo que pasa con esta mujer Que está libre y vieja y yo no sé por qué Y salgo a la calle a tomarme un café Regreso a la casa y me viene a joder Cada rato Olé, olé A Roberto Olé, olé Carlos Baño Olé, olé Pero Antonio Olé, olé No sé lo que pasa con esta mujer Que está libre y vieja y me quiere mandar El día que me agarre pa'lante y pa' atrás La tiro en el suelo y le doy su pata Y cada rato Olé, olé A Roberto Olé, olé Carlos Baño Olé, olé Pero Antonio Olé, olé Cada rato Olé, olé A Roberto Olé, olé Carlos Baño Olé, olé Pero Antonio Olé, olé Ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y sigue de nuevo la original ¡Anda, homi! En el mar hay una col Una col, una col Ven nadando yo la vi Yo la vi, yo la vi Ahí en el mar hay una col Una col, una col Ven nadando la cogí La cogí, la cogí Si la col tuviera cara como tiene el caracol Caracara, caracol, caracara con la cara Si la col tuviera cara como tiene el caracol Caracara, caracol, caracara con la cara Y para que bailen las mujeres ¡Con el caracol en la mano! En el mar hay una col, una col, una col Nadando yo la vi, yo la vi Allá en el mar hay una col, una col, una col Nadando la cogí, la cogí, la cogí Si la col tuviera cara como tiene el caracol Caracara, caracol, caracara con la cara Si la col tuviera cara como tiene el caracol Caracara, caracol, caracara con la cara ¡Anda, joven! ¡La original! En el mar hay una col, una col, una col Que nadando yo la vi, yo la vi, yo la vi En el mar hay una col, una col, una col Que nadando la cogí, la cogí, la cogí Si la col tuviera cara como tiene el caracol, cara, 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 Cuando viera caracol, viera caracol, viera caracol, viera caracol Viera caracol, viera caracol, viera caracol Viera caracol, viera caracol, viera caracol, viera caracol Viera caracol, 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 v Me gusta la negra pa' bailar, pa' bailar con ella porque Ella la prefiere porque ella es Juan Candela Felicidades, ya no disfruto porque tú sabes que sufro mucho Y amores nuevos que traen reproche, que todo goce mientras yo muero Tú sabes que sufro mucho, soy un hombre solitario Mi niña dile a tu madre, que nuestro amor es sagrado Ay, ay, Johanna, ay, ay, Johanna Felicidades, ya no disfruto porque tú sabes que sufro mucho Y amores nuevos que traen reproche, que todo goce mientras yo muero Tú sabes que sufro mucho, soy un hombre solitario Mi niña dile a tu madre, que nuestro amor es sagrado Ay, ay, Johanna, ay, ay, Johanna Cariño mío Ni todos los seres del mundo con sus inmurias no nos separan Por un gran fin con artimañas a nuestro amor Si duermes, despiertas, has dorada y tú crees que conmigo estás Que al fin te encontré, la gente me cuenta que tu amor logré Soy tu deseo, tu evocación y también creo ser tu ilusión Ser tu ilusión El nuevo tumbao De los concertistas